...este narcotúnel y más o menos tenían un año trabajando en la excavación de este túnel. ¿Para quién podrían trabajar? Lo ignoramos, lo dejamos a las autoridades competentes de la PGR para que lleven a cabo la continuidad de la investigación. ¿Cómo se llevó a cabo la detención? ¿Opcionó una presidencia? ¿Piensan que alguien pudo haberse escapado cuando llegaron? No hubo ninguna resistencia. Cuando vieron la presencia del personal militar, emprendieron la huida, pero hubo una operación donde ya se esperaba por la retaguardia a estos señores y fueron capturados durante su huida. ¿La denuncia fue directamente para con el ejército o alguna otra corporación? Fue para el ejército. ¿Cuánto le faltaba para llegar a Estados Unidos? Aproximadamente ya llevaban en la franja, en terreno americano, unos 100 metros. ¿Ya había cruzado pero no tenía...? No tenía salida, ya había cruzado pero no tenía salida. ¿La longitud general? Es de 298 metros de longitud. Sí. Es de 30 metros de longitud. ¿Gracias a los 202 metros de longitud.